Mi nombre es Vicente Zelaya, tengo 17 años. Un día en clase durante la pandemia era poco emocionante y muchas veces dan ganas de quedarse acostado en vez de conectarse a la clase. Al inicio me levantaba bastante justo a la hora y luego me pidieron mi mamá sobre todo que tomara desayuno antes para no estar con pijama en la clase. El primer problema, el más grande que tuve fue primero la motivación. Las clases como que no eran lo mismo y luego me comenzó a dar como tristeza, extrañaba a mis compañeros. Se volvió como un infierno porque ya no podíamos hacer nada. Yo nunca le pude ayudar, solamente le podía ayudar en que no meter ruido para que él pudiera tener las clases más tranquilas. Pero sí, fue muy estresante para nosotros. El día que volví al colegio tenía muchas ganas. Lo más positivo es que las dudas las resuelven al tiro los profesores. Simplemente levantamos la mano o interrumpimos la clase sin ningún problema. Con el voto y con las instituciones civiles. Era importante volver a clases porque creo que ninguna plataforma, ninguna aplicación puede suplir la sala de clases. Y no solo lo digo por la figura del profesor, sino lo digo por el ambiente en lo que se desenvuelve. Hoy día chiquillos súper introvertidos, asustadizos en los liceos, que tienen pocas posibilidades de interactuar también con sus compañeros. Entonces yo creo que ahí nos hemos dado cuenta de cómo han sido afectados por la pandemia. Como sociedad, Vicente es una persona caritativa, podríamos llamarlo, con sus conocimientos, les gusta mucho ayudar a sus compañeros. Y ese poco contacto que pudo tener creo que fue una de las principales cosas que afectó al Vicente. Ahora que volvió al colegio lo veo con mucha más motivación que antes. Porque antes de que pasara esto de la pandemia, a él no le gustaba el colegio. Ahora él está motivado. Cuando termine el colegio espero poder lograr entrar a la universidad, estudiar la carrera universitaria que deseo y poder con eso ayudar a mi familia y a mi futuro. Mi educación es mi futuro.